Yo mencioné el hecho de que sí, en aquella época de Calhoun, aunque no iba a la iglesia a Calhoun nada más que una vez al año, pero quiero decir que la realidad de hoy no es la realidad de la época de Calhoun, pero sí el principio, la tendencia, pero no es una tendencia protestante hoy, porque una gran cantidad de los que promueven todo eso no son protestantes. Es decir, ya el país es un país pluralista y entonces ya cuando se habla de anglosajón, uno puede poner la cultura anglosajón protestante porque es la tradición del país, no hay duda ninguna. Voy a diferir con mi estimado amigo y lo hago con mucha trepidation, con mucho miedo porque conozco tu intelecto y tu trayectoria y eres mi mentor intelectual, lo puedo decir aquí públicamente, así que te debo mucho. Pero la diferencia que tengo contigo, Tony, si me permite, es que las Mainland Churches, las iglesias históricas, sí están del lado del inmigrante, pero las iglesias fundamentalistas cristianas no los veo con ese afán. Pero entonces no estamos hablando del protestantismo, estamos hablando de variedades de protestantismo. Correcto, el mismo no es monolítico. Por lo del catolicismo, los polacos, por ejemplo, de la zona de Chicago, han tenido grandes problemas en contra de las personas de color y los inmigrantes, y no son protestantes. Es decir, esto no se puede ahora protestantizar como se podía protestantizar. Pero hay un bloque de conservadores protestantes con católicos. En la última encuesta que hay, el 51% de los católicos están en desacuerdo con la política del Papa de su discurso a favor del inmigrante. Aquí los Estados Unidos católicos no quieren a los inmigrantes. Pero me estás ayudando más. Claro. Sí, gracias, te agradezco mucho. Ese dato. Ese dato. Porque en realidad, y no es cuestión de atacar ni a la iglesia, ni a la católica, ni a la protesta. Son personas que están dentro de eso y a veces tienen cierto liderazgo. Pero el problema ahora no es religioso. El problema es que nosotros los hispanos... El problema es cultural. No, no, que nosotros los hispanos, lo que nos espera, lo que nos espera no es necesariamente bueno. Esto es Gramsci. Esto es Gramsci a pulso. Esto es Gramsci a pulso. Esta es una guerra cultural lo que estamos viendo. Y esto tiene muy poco de las connotaciones que tuvo en una ocasión. Hemos dicho, Frank, y lo venimos diciendo hace mucho tiempo, que Trump puede ganar. Sí, claro. Fue uno de los primeros que hablamos precisamente del peligro Trump y también creo que fue uno de los primeros que dijimos Trump puede ganar. Lo único que tiene que subir, básicamente, dos o tres puntos por sexuales, la participación del votante blanco. Hillary está cogiendo alrededor del 36, 37%. Si baja a un 34 y la participación del votante blanco sube a un 70, estaba en un 66 o un 60, gana Trump las elecciones en noviembre. Bueno, lo que ocurre aquí es un problema. Ahora tenemos que ver que las elecciones es una suma de elecciones. Estamos hablando que son 50 elecciones. 50 estados con sus colegios electorales y todo este tipo de cosas. No estamos hablando de una elección directa, de directa. Dicho eso, hay que analizar las situaciones de los estados. Y el problema es que en estos momentos el Pew Research, que es el gran centro de estudio sociológico de este país, planteaba que mencionamos el 33% de los votantes en estos momentos son minorías étnicas, latinos, asiáticos y afroamericanos. Si esa gente se sienten lo suficientemente amenazados y salen a votar, pueden crear... Obama ganó por 60 mil votos el estado de la Florida. Un momentito, pero esas mismas encuestas dan 20% de los afroamericanos que están apoyando a Trump. Bueno, pues yo quiero 20% de los afroamericanos. ¿Por qué el presidente Obama no ha salido todavía a hacer campaña como va a salir? Hay muchos... Esto es muy complicado. Y yo les voy a decir, y no quiero aparecer dogmático en esto, no le haré caso a las encuestas. Hasta dos semanas después de terminada la última convención partidista. Ok. Eso así, por ejemplo, eso de sub y baja y qué sé yo, yo le puedo... Ahí en adelante sí hay que empezar a tomar negociación. Ahí sí, ahí sí. Claro, lo que ustedes están señalando es una realidad y lo que dice... Totalmente. Tenemos que pasar a la policía cuando regresemos ahí. Tenemos que abordar cuando regresemos un tema realmente importante y es lo que está sucediendo en el Medio Oriente en este momento. Tengo que aprovechar que Daniel está aquí también, Tony y Frank, para abordar lo que ha pasado básicamente y lo que está pasando en el Medio Oriente. Más adelante vamos a tener a Anel Tadeo también que nos va a acompañar en el programa. Regresamos acá en Prohibido Callazo.